¿Cómo están todos? Buenas noches. Soy Little Roller. Este video va a ser de español. Ahora es un video que voy a hacer para un homenaje a mi mamá. Mi mamá falleció hace tres años. Va a ser mi tercera vida sin ella este año. Es un video para mi mamá. Me lo mandó mi hermana. Espero que le guste el video. Gracias. Ya hemos intercambiado regalos. Todos a mi alrededor en sus rostros. Está una sorpresa de felicidad. Una lágrima en mi rostro me se desliza. Pues no han notado que en mi mano un regalo sobra. Es porque era para mi linda madre. Tres de Navidad. ¿Por qué te la tú y te quieren llevar? Si tú te hablan especial. Y no te castigas. ¿Dónde estás, mamá? Te fuiste sin llevarnos. Si tú te fuiste al cielo. Gracias, Señor. Ya no estás sufriendo. Y si tú te fuiste al cielo. Gracias, Señor. Ya no estás sufriendo. Gracias, Señor.